Música Bueno, nos encontramos en Villaseca Oriente donde vamos a visitar el restaurante Sabores a Chile para que usted en su casa vea como se cocina en este restaurante porque es un restaurante donde se cocina puras comidas chilenas pasemos al restaurante para ver quien nos atiende y que se cocina en este restaurante Sabores a Chile ¡Nos invito! Bueno, y nos encontramos en el restaurante Sabores a Chile donde vamos a ver como se prepara el pastel de choclo típica comida chilena para que ustedes los que lo están viendo por Buinense Televisión vean como se prepara un rico pastel de choclo acá en el restaurante Sabores a Chile señora Rosario, cuéntenos cuál es su experiencia allá en restaurantes en su vida Bueno, yo nací bajo las patas del caballo como se puede decir porque mis papás tuvieron un restaurante como 40 años que tuvieron un restaurante cerca del barrio Matadero entonces ahí yo vi siempre cociendo los perniles haciendo los arrollados nací bajo ese esos barrios y conociendo lo que es la comida chilena pero después, bueno, me fui para otro rumbo administré administré una parrillada grande estuve en Viña, Rancagua en eso, pero la verdad es que mi fuerte es el asunto de la comida me encanta cocina me encanta cocino siempre mis hijos me decían que la cocina de la mamá no la cambiaban por nadie y claro, porque cocino con amor me gusta cocinar y eso siempre le hice un poco alquite a todo lo que era lo que venía de afuera yo decía, cuando la comida chilena es tan rica o sea, es tan buena tenemos que rescatar lo nuestro lo nuestro son de repente sabores que la gente a veces no los conoce porque no hemos americanizado mucho pero lo nuestro tiene fuentes de alimenticia que la verdad es mejor que el tipo de comida chatarra claro que sí señora Rosario, cuéntenos qué está preparando ahí para que los buinenses sepan cómo se hacen los pasteles de choclo voy a colocar este pastel de choclo ya está listo, está a punto entonces ahora voy a proceder a armarlo acá está con el pino está listo el pino está todo su huevito su pasa que está por ahí escondidita la pechuga de pollo y aquí vamos ahora a llenar el pastel ¿cuánto más o menos se demora el pastel de choclo en el horno de barro que tiene? en el horno de barro se demora aproximadamente unos 20 minutos no más ¿solo se cuece la cremita? esta cremita, claro después aquí nosotros procedemos a echarle el azúcar y el azúcar y después queda como con esto son suficientes dos cucharones que son dos cucharones de estos que va a llevar hasta pasteleras y eso es después con el mismo con el azúcar queda como doradito señora Rosario ¿cuál es el plato más típico que piden los buinenses cuando vienen a almorzar? bueno los buinenses son muy la carne michada les gusta son carnívoros así que les gusta la carne michada el costillar de cerdo y el arrollado eso es lo que más consumen la carne michada bueno eso es típico los días domingos los familiares que tenemos acá para todos los gustos tenemos carne de vacuno de cerdo y de ave las cazuelas también son cazueleros la gente todos acá en Buin son muy cazueleros cazuelas de ave cazuelas de cerdo cazuelas de pava y cazuelas de vacuno usted rescata todas las comidas típicas chilenas todo lo típico chileno todo lo típico chileno eso es aquí las pantrucas son muy buenas cocidas con el en un caldito de hueso como debe ser sí como debe ser todo tiene condimentado y y creo que con la picardía que le echamos nosotros ese es el condimento bueno vamos a ver la empanada también como están ahora a ver si salieron ya o no ya pues ahí deben estar listas las empanadas un momentito señora Josefina cuando quiera usted proceda a sacar las ricas empanadas calentitas cuidado que está caliente está caliente ya ve mire como estamos se ven lindas vamos a comer una rica empanada ¿cuántas empanadas aquí tenemos? aquí hay 18 18 empanadas eso es lo que hace la lata ah eso es lo que hace la lata entonces para hacer 50 o 100 empanadas hay que tener varias metidas en el horno digamos la lata ah ya entonces y esto es súper rico porque el horno va a go todo lo que quiera rico el costillar se mete acá el pollo se mete acá todo lo que es asado se mete aquí lo que es cocinado queda adentro en la hoja pero aquí viene a parar el costillar el pollo asado el pollo asado la empanada el pan amasado oh que rico nos dio hambre ya jajaja bueno vamos a probar una espanadita hay que probarla para saber cómo es el sabor yo la voy a sacar porque si no se me van a quemar así que permiso y esto se maneja usted con la empanada ¿eh? ya que la cuenta de 18 años hasta los 65 que tengo yo creo que son varios años son varios años oye y donde más ha trabajado ¿qué otro sector? yo trabajé en el andén ya ¿dónde queda eso? enfrente del Winsó ah ya trabajé 9 años 9 años trabajo donde el Esteban Toledo ya con él trabajé 9 años después estoy trabajando en los Salinas en la parte Huma y después llegué aquí y después ¿y qué le parece el local acá? no sé aquí me gusta yo estuve anteriormente haciendo puro pan pero después me fui a trabajar a otro lado porque parece que estoy medio bosquilla me gusta trabajar porque bueno si no trabajamos como se dice vulgarmente no se acorde así que estoy muy contenta en este local porque por lo menos a la señora Rosario yo la quiero mucho porque es una mujer que se esfuerza mucho se esfuerza a trabajar ella con sus dos hijos lo está estudiando en la universidad está saliendo adelante y yo encuentro que una mujer es de garre porque tiene ñicle una verdadera chilena que les parece que este restaurante siga con las tradiciones de las comidas típicas chilenas sí sí es súper bueno es bien acogedor es bueno muy bueno muy bueno sí muy bueno la comida y la atención muy buena ¿qué le pareció la atención? excelente todo muy bien buena comida buen pecho sí como para recomendar a todos a todos que vengan nos lo estamos esperando pero encantados de aquí y los atendemos con mucho cariño y la cocina aquí es con harto amor así que los esperamos con todas las exquisites y las cosas ricas que son nuestra tradición con las cazuelas con las cazuelas los costilleros los pasteles de choclo la mechada esa es la estrella así que tenemos que tenerlos aquí luego pronto bueno y también con las empanadas de la señora Josefina señora Josefina bueno yo me despido muy contenta y agradecido que hayan venido y espero que sigan viniendo porque vengan los huilenses los de Paine los de qué sé yo o el Ken de todos lados cuando me miran te extraño tanto como olvidar tus ojos que me cautiva te extraño tanto cuando me miran sí sí mágico sueño voy a ella voy a él una rosa nunca ven si yo no vuelvo a verte te das la muerte arriba y yo no 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 Gracias por ver el video.